La ajedrecista Brianna Valdés recibió un importante apoyo para viajar a la gimnasia mundial que se celebrará en Bari, Emiratos Árabes Unidos. Ella en los meses pasados obtuvo su clasificación para representar a México en este mundial de la especialidad. Platicamos con ella y esto fue lo que nos compartió. Comencé con el ajedrecista desde que entré a las preparatorias. Ahorita cuento con la edad de 17 años, o sea prácticamente acabo de regresar de la preparatoria y pues gracias a que mi familia, mi papá desde muy joven empezó con el estrello de deporte en ciencia, el ajedrecista. Fue del modo de que fue mi acercamiento y me llamó la atención y en preparatoria pues empecé con las prácticas, con los concursos y pues fue por medio de la prepa que se me fueron dando varias oportunidades. Me llegó la convocatoria y fue la federación, se llama FEMEDES, Federación Escolar Mexicana del Deporte. La primera etapa fue estatal, fue aquí en el estado de Durango, me parece que fue en junio y logré clasificar en primer lugar. Con eso me gané mi pase al Nacional de Ajedrez que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla del 4 al 7 de julio. Y ahí logré clasificar en tercer lugar y así ganarme mi pase al Mundial de Ajedrez que se llevará a cabo en Bahrein del 20 de octubre al 2 de noviembre. Acudí con ellos porque me enteré que a ellos les interesa apoyar el deporte, les interesa apoyar a los jóvenes, entonces fue por ello de que acudí con ellos y nos apoyaron. Todavía me faltan 20 mil pesos para completar el objetivo. Los pagos se tienen que hacer antes de pues acudir al Mundial, entonces pues todavía tengo de plazo hasta del 8 al 15 para pagar todo lo que se necesita. ¡Gracias!